La importancia de premiar a los empleados. Los premios a los trabajadores son una forma de reconocer y recompensar la conducta, el rendimiento, la laboriosidad y las demás cualidades sobresalientes del personal, que contribuye al buen funcionamiento de la empresa. Los premios pueden ser de diferentes tipos, como económicos, simbólicos, formativos o de flexibilidad laboral, y pueden otorgarse individual o colectivamente. Los premios tienen una gran importancia tanto para los trabajadores como para la empresa, ya que generan beneficios mutuos. Algunos de estos beneficios son Los premios aumentan la satisfacción, la motivación y la productividad de los trabajadores, lo que se traduce en una mejora de la calidad del servicio y de los resultados empresariales. Los premios fomentan el compromiso, la lealtad y la retención del talento, lo que reduce la rotación y el absentismo laboral y facilita el desarrollo profesional de los empleados. Los premios refuerzan los comportamientos positivos y deseables en la empresa, lo que crea una cultura organizacional basada en el reconocimiento, el respeto y el trabajo en equipo. Los premios potencian la confianza, la autoestima y el afán de superación profesional de los trabajadores, lo que les impulsa a asumir nuevos retos y responsabilidades y a innovar en sus tareas. Los premios mejoran la imagen interna y externa de la empresa, lo que atrae a nuevos clientes y colaboradores y genera un clima laboral positivo. Los mandos intermedios deben tener presente todo esto a la hora de evaluar el desempeño de los trabajadores y otorgarles los premios correspondientes. Es importante que los mandos intermedios sigan unos criterios claros, objetivos y transparentes para determinar quiénes son merecedores de un premio. También es importante que los mandos intermedios comuniquen adecuadamente los motivos del reconocimiento y hagan partícipes al resto del equipo. Los mandos intermedios deben tener en cuenta que no todos los trabajadores valoran igualmente los mismos tipos de premios. Por eso, es conveniente adaptarlos a las preferencias, necesidades e intereses de cada uno. Así se logrará un mayor impacto emocional y una mayor gratitud por parte de los empleados. En conclusión, los premios a los trabajadores son una herramienta muy eficaz para mejorar el desempeño laboral, fortalecer el vínculo entre empleado y empresa e incrementar la competitividad empresarial. Los mandos intermedios deben ser conscientes de esta importancia y actuar en consecuencia para fomentar una cultura del reconocimiento en su organización. A continuación se detallan algunos ejemplos concretos de motivos dignos de premio según el artículo 70 del Convenio Colectivo Estatal para las Empresas de Seguridad. Se considerarán actos heroicos aquellos que realice el trabajador con grave riesgo de su vida o integridad personal, para evitar un hecho delictivo o un accidente o reducir sus proporciones. Se considerará acto meritorio aquellos que en su realización no supongan grave riesgo para la vida o integridad personal del trabajador, pero representen una conducta superior a la normal, dirigida a evitar o vencer una normalidad en bien del servicio o defender bienes o intereses de las empresas o sus clientes. Se estimará espíritu de servicio cuando el trabajador realice su trabajo no solo cumpliendo con sus obligaciones sino también mostrando iniciativa, colaboración e interés por mejorar su desempeño. Existe espíritu de fidelidad cuando éste se acredita por prestar servicios continuados a la empresa por un periodo mínimo de 25 años, siempre que durante dicho periodo no haya sido sancionado en más de dos ocasiones con suspensión de empleo y sueldo.